En el Gran Teatro de Shanghái conocemos a Danny Berry, una afamada coreógrafa que dirige un ensayo de danza. Berry ha participado en más de una docena de versiones del clásico musical El Fantasma de la Ópera, pero nunca antes había estado en China. La versión en chino de El Fantasma de la Ópera estaba pensada inicialmente para 2020, pero la pandemia obligó a modificar los planes. Ha sido duro para todos en todo el mundo. Los espectáculos van surgiendo de nuevo, uno aquí, uno allá. Es emocionante para la industria del teatro volver a ponerse en pie. Y es doblemente emocionante hacer una nueva producción en un lugar y un idioma que nunca se ha hecho antes. Siendo uno de los clásicos de todos los tiempos, El Fantasma de la Ópera ha alcanzado los 6.000 millones de dólares en taquilla en todo el mundo. Y con esta versión en chino, el icónico musical suma ya su decimo octavo idioma. La versión en chino alzó el telón durante las vacaciones del 1 de mayo en Shanghái y partirá de gira nacional hasta el año que viene. Chang Xiaodin, directora general del Gran Teatro de Shanghái, afirma que solo en este año se esperan más de 600 funciones. Viendo a tantos espectadores de vuelta a sus butacas en los últimos meses, Chang afirma que se ha vuelto a la normalidad. Nuestro calentario de representaciones ha sido incierto en estos tres últimos años. Nos vimos obligados a suspender las representaciones y a programarlas con un aforo del 30%. Viendo el fuerte regreso de este año, creo que estaremos más ocupados en los próximos días, pero estamos contentos de ello. Tan solo en marzo de este año, Shanghái ha acogido más de 900 funciones, lo que supone un aumento de más del 75% respecto al mismo periodo de 2019. Y se espera que estos números sigan aumentando a medida que más y más espectáculos vuelven a los escenarios. CGTN en español.